Miren, esta es la casa donde vive Petete. Dicen que Petete sabe mucho, y lo que no sabe se lo pregunta a su libro gordo. ¿Será cierto? ¿Y si lo llamamos y le pedimos que nos cuente algo? ¡Qué buena idea! ¡Petete! 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 Aquí estoy, servicial y meterete. Hola Petete, ¿por qué no nos hablas de alguna cosa interesante? Este, bueno, les hablaré del espantapájaros, una de las más originales y antiguas invenciones del hombre. ¿Antiguas? Debe ser una historia muy interesante. ¿Por qué no la cuentas? Con mucho gusto. Fue un invento sencillo que aunque modesta y sin brillo, pudo dar la solución a una grave situación. ¿Y qué más? ¡Sigue Petete, sigue! ¡Me interesa, me interesa! ¿Te interesa de los pies a la cabeza? Enseguida y al instante, mi libro gordo te dirá el cómo, el porqué y el cuándo de todo cuanto del espantapájaros se ha venido hablando. La agricultura nace en el periodo neolítico, unos 10.000 años antes de Cristo, en regiones fértiles como el valle del río Nilo y la llanura de la Mesopotamia asiática entre el Éufrates y el Tigris. Con rústicos arados de madera se labraba el suelo para cultivar regiones cada vez más extensas. Pero muy pronto se encontraron frente a un problema en el que nadie había pensado. Hambrientas bandadas de pájaros caían sobre los surcos en busca de alimento y se comían las semillas. Y dinos Petete, el nombre de espantapájaros, ¿de dónde proviene? Te lo indica la misma palabra, pero oigamos al libro que habla. El nombre de espantapájaros es una derivación despectiva del vocablo espanto, es decir, terror. Porque es precisamente esa la sensación que se trataba de provocar en los pájaros, ya que algo que se mueve o produce ruido parece constituir potencialmente una amenaza. Entonces, ¿todos los espantapájaros son malos porque asustan a los pajaritos? No son malos. Lo que pasa es que los pájaros comen sin pedir permiso y hay que espantarlos. Pero, ¿si los pobrecitos tienen hambre? Sí, son malos. Yo creo que no pueden ser ni buenos ni malos, porque no tienen corazón ni sentimientos ni nada. ¡Un momentito! ¡Un momentito! Que yo sé de un espantapájaros que tiene corazón y sentimientos. ¿Cómo se llama? Trapito. Y vivió una historia de ilusión y de poesía, que si ahora la contara, a todos les gustaría. ¡Que la cuente! ¡Que la cuente! ¡Que la cuente! Mi amigo Trapito, el espantapájaros, vivía muy solo y muy triste en una apartada colina. Trapito, 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 que mano insensible te clavo en la tierra marcando tus días. Trapito, 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 la vida pasaba, Trapito, a tu lado y no la sentías. Trapito, 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 maduraba el trigo, una flor nacía y nada veías. No había en tu corazón ni alegría ni dolor hasta que a tu vida llegó la ilusión. Trapito, 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 una noche de tormenta vio un pequeño gorrión llamado Salapín y arrastrado por el vendaval estaba a punto de desfallecer. Trapito, Trapito, lo cobijó en el bolsillo de su viejo saco, sin imaginar que ese pequeño gorrión iba a cambiar su destino. ¡Ah, qué hermoso día! ¡Gracias, Trapito! ¡Me salvaste la vida! No tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia mi vida si mi vida es lo único que tengo en la vida? Pero claro, ¿qué vas a entender tú si estás ahí duro como un espantapájaros? Es que soy un espantapájaros. Sí, pero un espantapájaros que salva a un gorrión no es un espantapájaros. Es una buena persona y merece mejor suerte. ¿Mejor suerte? Claro, viajar, correr aventuras, caminar por el mundo. Ven conmigo y te divertirás. Ir contigo, pero si no puedo caminar. Mi destino es estar clavado aquí. ¿Clavado aquí? Mira, escucha y haz como yo. Cada día que comienza me lleno de ilusión. Brilla el sol y estoy contento y canto mi canción. Es la vida alegre y divertida. Si uno tiene una ilusión, más en cambio es triste y aburrida. Si uno tiene vacío el corazón. Porque vivir es perseguir un ideal, luchar por él hasta alcanzarlo y después empezar otra vez. Cada día que comienza me lleno de ilusión. Salapín, salapón, salapini, pili, pili, pón. El secreto es no estar quieto. Busca siempre una ilusión. Salapín, salapón, salapini, pili, pili, pón. Déjame, Salapín. Yo no nací para caminar. Ay, 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 ay. A ti te falta algo. Iniciativa, alegría, entusiasmo. No sé qué será, pero algo te falta. Te llevaré a consultar al Patriarca de los Pájaros. ¿Al Patriarca de los Pájaros? Sí. Es un anciano muy sabio. El más viejo de todos los pájaros. Con la experiencia de sus años, él nos dirá lo que a ti te falta para ser feliz. Vamos, sígueme. Vamos, Trapito. Luego de caminar por el bosque, oyendo el canto de los pájaros y aspirando el perfume de las flores, Trapito y Salapín llegaron a lo del viejo Patriarca y en al enterarse que Trapito amaba a los pájaros, decidió ayudarlo. Adelante, muchacho. ¿Qué te anda pasando? Este, yo, no sé... Fíjese la cara que tiene. Siempre triste. Algo le falta. Muy bien. Lo pesaremos en la balanza de la vida. ¿La balanza de la vida? Sí, es una balanza muy justa. Ella nunca falla y nos dirá que falta en tu vida para que seas feliz. Iniciaremos el procedimiento. Lo más importante es el sentimiento. Si pesamos su bondad... Tiene cualquier cantidad. Comprobemos su valor. Es valiente y tiene honor. ¿Y qué tal de inteligencia? No es tonto y tiene prudencia. Pasemos a las ilusiones. Ahí puede estar el secreto. Nunca tuvo ni nociones, pues le faltan por completo. ¿Y cómo hago yo para conseguir una ilusión? Vamos a ver. ¡Ya sé! Salapín, como a ti te sobran ilusiones, tú serás la ilusión de Trapito. ¿Qué? ¿Tú? Lo que oyes. Echa a volar por el mundo y que Trapito te siga. Muchas gracias, señor. Que Dios te bendiga, hijo. Y síguelo a Salapín. Porque la ilusión es muy bella, pero vuela. También ella tiene alas, como los pájaros, y no hay que dejarla escapar. Trapito comenzó a seguir a su ilusión, el pequeño Salapín. Y luego de mucho andar, los dos llegaron a la granja del Arguerucho. ¿No te acuerdas de mí? Yo soy Salapín, el que limpia tu granja de bichitos dañinos. ¡Ay, sí! Y el que se come también la lechuga, los tomates y los pepinos. Bueno, bueno, Larguerucho, cambiemos de tema. Está bien. Pero, y digo yo, ¿qué andan haciendo juntos un gorrión y un espantapájaro, sí? Porque vos sos un espantapájaro, ¿no? Era un espantapájaro, señor mío. Pero ha dejado de serlo porque ahora tiene una ilusión. Y esa ilusión soy yo. Perdónenme, muchachos, pero yo no entiendo nada de nada. Te explicaré. En la vida, el que no tiene ilusiones es como un espantapájaros. Eso es verdad. Yo antes era un ser triste, cabizbajo y meditabundo. Hasta que un día me pregunté. Y para eso vine a este mundo. Y ahí nomás me compré una granja y volví a la naturaleza. Y ahora, ¿está contento, señor? Sí, trapito. Porque esta granja es mi vida. Es tu ilusión. Es la vida aquí divina que lo diga la gallina. Todos viven a su sancha. Fíjense si no en la chancha. De a poquito, de a poquito van creciendo los pollitos. Y navegan una lata con sus hijas, Doña Pata. A la vaca yo la ordeño, para eso soy el dueño. Y en mi granja son felices hasta las pobres lombrices. Seguro que ahora con Larguirucho les sucede alguna aventura. Alguna no sería nada. La cosa es más complicada. Bueno, Larguirucho, adiós, adiós. Andando, trapito. ¿Cómo? ¿Ya se van? Sí, tengo que seguir a Salapín. Él es mi ilusión. Apúrate, trapito. Vamos a conocer el pueblo. Ah, ¿van al pueblo? Entonces esperen que los llevo en mi carro móvil. Tengo que ir a vender unos quesos. Suba, muchachos. ¿Se le imaginan a Larguirucho manejando? Se llevó por delante cuántas cosas encontró en su camino. ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin llegaron al pueblo y una vez vendidos los quesos con las monedas de oro recibidas en pago fueron todos a comer trapito, salapín, Larguirucho y una chancha con su chanchito que los acompañaban. ¡Mesonero! ¡Mesonero! Señor. Traiga comida para todos y que sea bien abundante, por favor. ¿Se cree que esto es un zoológico? Aquí no damos de comer a los animales. Un momento. Los caballeros son amigos míos y se sientan en mi mesa. Y si no, nos vamos a otro lado. Haré una excepción. Al ver las monedas de oro aceptó servirlo. Pero un pícaro cuervo acordeonista se acercó a Larguirucho y mientras entonaba una canción se las quitó sin que nadie se diera cuenta. Buenas, amigos. Permítanme que alegre tan cordial mesa con una de mis canciones. ¡Qué lindo! ¡Música! Cuando guste, maestro. Las cosas más hermosas de la vida no se pagan con dinero. Mirar una estrella, correr junto al mar, jugar con un niño, reír y cantar. Oler una rosa, dormir una siesta, oír un consejo, llegar hasta viejo. Las cosas más hermosas de la vida no se pagan con dinero. Vivir feliz es muy sencillo. Disfruta de la vida y olvida tu bolsillo. ¡Bravo, bravo! Lo oigo cantar y me pongo contento. Muy linda voz. Lo felicito. Gracias, señores. Muchas gracias. El cuervo se alejó rápidamente y cuando el bueno de Larguirucho fue a pagar, encontró su bolsillo vacío. Mesonero, la cuenta, por favor. Aquí está. Mi dinero, mi moneda de oro, han desaparecido, me robaron. De aquí no sale nadie sin pagar. Este, los quesos, la moneda, el cuervo, la canción. Basta, basta. O me paga, o... ¿O qué? O me quedo con su chancha. ¡Bah! Eso nunca. A la chancha no la toca. Yo le voy a pagar. Así es. ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Escuche, le doy una semana de plazo. Mientras tanto, su chancha se queda aquí como garantía. ¿Y si no llega tiempo? ¡Mamá! ¡Mamita! Antes de una semana le pagaré. ¡Quiero a mi mamá! No llores. Todos ayudaremos al alquilucho para que pueda salvar a tu mamá. Salapín, Salapón, a buscar la solución. El alquilucho consiguió por fin trabajo en una carpintería donde le encargaron arreglar la pata rota del terrible pirata Malapata. Pero se dio un martillazo en un dedo. Y Salapín y Trapito tuvieron que ayudarlo. ¡Hay que ayudarlo! ¡Vamos! La pata se está arreglada. Gracias, muchacho. Muy bien. Te felicito, muchacho. Ahora, ve a llevársela al pirata Malapata. ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Quiero ir con mi mamá! Está bien. Vamos a verla. Y de paso, hablaré con el mesonero. La de Guirucho le dijo al mesonero que pronto vendría a pagarle pues había conseguido trabajo. Pero al irse, se confundió de paquete y en lugar de llevarse la pata arreglada, se llevó un jamón. Y ya en el puerto, este es el barco del pi-pi-pirata Malapata. ¿Qué te pasa, la de Guirucho? Es que yo nunca hablé con un pi-pi-pirata. ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Miedo yo? ¡Ja! Ahora verán. ¡Dápido! ¡Dápido! ¡Qué Malapata está esperando por su pata! ¡Síganme! ¡Por mil cañones y truenos! ¡Al fin llegaron! ¡Oye qué! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Eso fue la pata! ¡Dame esa pata! ¡A ver qué tal quedó! ¡Eh! ¡Y esto! ¡Un jamón! ¡¿Cómo te atreves a burlarte de mí?! ¡A la bodega con él! ¿Y con esto qué hacemos? ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Tú también a la bodega! ¡Ya me serás útil cuando empiecen a escasear los víveres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la vez! Con nuestros amigos prisioneros el barco del pirata Malapata inició su viaje de aventuras. ¡Qué Malapata quiere al pirata! ¡Bum, bum, bum, bum! Anda como loco pues le dura poco ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Qué Malapata tiene el pirata! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Va marcando el paso! ¡Tando trabocazos! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Qué Malapata tiene el pirata! ¡Bum, bum, 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 bum... ¡Cuándo el mar lo empapa! ¡Uf, sanazo, papá! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Qué Malapata tiene el pirata! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Qué malapata tiene el pirata! ¡Va con su serrucho, asustando mucho! Y esa noche, el pirata Malapata, junto a su cuervo amigo, repasó el plano del fabuloso tesoro que iban a buscar. ¡Mira, Taulfo! Aquí es el lugar donde se encuentran esas fabulosas perlas en forma de lágrimas. Y ahora solamente tú y yo sabemos en qué lugar del mar está ese fabuloso tesoro. ¿Oíste eso, Badlovento? ¡Oílo todo, viento en popa! ¿Qué te parece si voy, le doy un palo, palo y le saco el plano? ¡No! ¡Espera! Mejor tengo un plan. Amotinemos a la tripulación y así nos apoderamos del barco. Y entonces, el tesoro será nuestro. Dos de los piratas organizaron un motín y muy pronto en el barco se desató un terrible combate. ¡Leales a mí, al contraataque! ¡Hola! ¡Ya hay galavía! ¡Esto padece un cumpleaños! ¡Rápido, Larguirucho! ¡Ya empezó el motín! Mientras yo trato de salvar a Trapito, tú, consigue un bote para escapar. Larguirucho, que en medio de la batalla buscaba un bote para escapar y poner a salvo a sus amigos, cortó las hogas de las enormes velas, las que cayeron sobre los revoltosos, inmovilizándolos. ¡Bravo, Larguirucho! ¡Tú solo has dominado el motín! ¡Por esa acción, te recompensaré! ¡Te nombro mi contramaestre principal! Entonces es verdad que eres el contramaestre principal. Así es. Con mi ayuda, el capitán pudo dominar a los sediciosos y encerrarlos. En recompensa, me nombró su hombre de confianza y me prometió que si lo ayudo a sacar las perlas que va a buscar, me va a dar una parte del tesoro. Así continuaron navegando hasta que por fin... ¿Ven aquellas islas? ¡Sí! Bueno, al pie de esas islas, en lo más profundo del mar, están las fabulosas perlas. ¿Y quién va a ir a sacarlas de así? ¡Tú, Larguirucho! ¡Te encargarás de traerlas a bordo! Larguirucho y Trapito, equipados con trajes de bucear, comenzaron a sumergirse en las profundidades del mar, hasta que de pronto vieron a una hermosa y triste sirenita, llamada Espumita, cuyas lágrimas se convertían en perlas de cristal. En el fondo del mar, la sirenita, no cesaba de llorar, pero eran sus lágrimas de agüita y se las llevaba al mar. Hace un día comprendió que era en un estupenal y cambió sus lágrimas por cotitas de cristal. Gotitas de cristal, un, dos, gotitas de cristal, dos, tres, lagrimitas de mis ojos que ya no se lleva al mar, porque ahora solo lloro con gotitas de cristal. Gotitas de cristal, diez, cien, gotitas de cristal, cien, mili. Estas lágrimas que lloro ya no se irán más de aquí y formarán un tesoro para cuando él vuelva a mí. Nuestros amigos se acercaron a ella. Hola. ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Trapito. Y el mío Larguirucho. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Espumita. No temas. Somos amigos y nos gustaría ayudarte. No queremos verte llorar. Eso mismo. Vamos, sé que es esas lagrimitas. Debes tener una pena muy grande para llorar tanto. Oh, si ustedes supieran... Cuéntanos qué te pasa, Espumita. Cuéntanos. Vivíamos muy felices con mi caballito de mar. Todos los habitantes de la región compartían nuestra alegría. Pero un día, algo vino a poner fin a nuestra felicidad. Un malvado pulpo apareció en nuestro territorio. Su risa siniestra nos aterrorizó. Mi valiente caballito arengó al pueblo y consiguió formar un ejército para derrotarlo. El terrible pulpo se había instalado en un viejo galeón hundido y tenía como aliado a los peces espadas y al escuadrón de cangrejos caníbares. No se veía a nadie. El galeón parecía abandonado. ¡Al ataque! ¡Fuego! ¡Fuego! Pero cayó en una trampa que le había atendido el malvado pulpo. Al ver a su jefe prisionero, la tropa huyó despavorida. Desde entonces, no hemos sabido más nada del valiente caballito de mar. El pulpo sigue dueño del lugar y ni siquiera sé si mi caballito de mar está vivo. Larguirucho parecía decidido a todo, pero al ver el pulpo se llevó el gran susto y cayó prisionero en su poder. Ahora sabrá el pulpo cruel quién es Larguirucho. ¿Dónde estás? Vamos, vamos. Nada de jugadas escondidas. Salí de una buena vez. Salí de una buena vez. Tengo que escapar de aquí. Eso es imposible, señor. ¡El caballito de mar! Entonces, ¿estás vivo? Sí, señor. Pero de nada me sirve, porque nunca podré salir de aquí. ¿Y a mí? Que me quedan solo dos días para rescatar a la chancha. El noble trapito enfrentó al pulpo y con habilidad y valentía derrotó por fin al pulpo cruel que se ha encantado. ¡Arriba trapito para todo el mundo! ¡Bravo trapito! ¡No salvaste! ¡Espumita! ¡Caballito! Cuando me emociono, me vienen ganas de llorar. ¡Ya no más lágrimas! ¡Desde ahora a vivir todos felices! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta siempre! ¡Arriba de Ebechi! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Tomen! ¡Para que siempre se acuerden de nosotros! ¡Adiós, espumita! ¡Adiós! ¡Adiós! Contento de haber hecho una buena acción, trapito y larguirucho regresaron al barco, llevando una perla que a cada uno le regalara espumita. Y ya en la cubierta, al ver el pirata la perla que llevaba larguirucho... ¿Dónde están las perlas? ¡¿Qué perlas?! ¡¿Cómo que perlas?! ¡Las que fueron a buscar! ¡Ah! ¡Nosotros no vimos ninguna! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Mire esto! ¡Eh! ¡Es igualita a la que yo tengo! ¡Iré yo mismo a buscar ese tesoro! ¡Vamos, Acaulf! El pirata y el cuervo fueron perseguidos por el furioso pulpo y así los bandidos tuvieron su merecido. ¡Socorro! ¡Acaulf! 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 Y nuestros amigos decidieron volver. ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Jalen el trinquete! ¡Aquí suelen el chafaltete! ¡Y preparen un pucherete! Pasados los días fijados por el mesonero en la hostería, éste se encontraba decidido a cobrar su deuda cuando... ¡Je, je, 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 je! El plazo ya se venció. Y como nadie vino a pagar tu rescate... ¡Cobraré mi deuda! ¡Un momento! ¡Aquí estoy yo, Tof! Con esto le pago la deuda y me llevo a mi chancha. ¡Buenas tardes! ¡Qué lástima, Larguirucho, que tuvimos que pagarle al mesonero! Con una de las perlas que nos regaló Espumita. ¡No me hagas acordar! ¡Que me pongo a llorar como la sirenita! Pero el chanchito, agradecido por haberle salvado a su mamá, había logrado reconquistar la perla. ¡Bravo, chanchito! ¡Recuperaste la perla! ¡Gotita de cristal! ¡Ah! ¡Un poquito más y llegaremos a Cachita! Bueno, Larguirucho, adiós y gracias por todo. Nosotros seguiremos nuestro camino. Entonces, ¿se van? Él es mi ilusión y tengo que seguirlo. ¡Apúrate, trapito! ¡Adiós, Larguirucho! ¡Hasta siempre, muchachos! ¡Este es triste, trapito! ¡En la montaña jugaremos con el eco! ¡Trapito! 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 ¿Eh? ¡Hola! ¿Podrían indicarme el camino del lago? ¿De... del lago? Precisamente iba para allí. Pero, Salapín, ¿me íbamos a la montaña? ¡Este, después te explico, trapito! ¡Hasta luego! ¡No! ¡No te vayas, Salapín! ¡Eres mi ilusión! ¡No! 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 Salapín, salapín, también había encontrado su ilusión, una dulce gorriona, y volando feliz junto a ella, se perdió en el horizonte, dejando nuevamente solo a trapito, y en muy triste volvió a clavarse en la apartada colina. Trapito, trapito, amor insensible, te clavo en la tierra, me arruinando tu clima. Trapito, trapito. Así transcurrió cierto tiempo, hasta que un día pasó por ahí el anciano sabio. ¿Eh? Pero si es trapito, trapito, trapito. ¡Oh! ¡El patriarca de los pájaros! ¿Qué haces aquí, pequeño, clavado en la tierra? ¿Y tu ilusión? ¿La ilusión que te di? Se fue, me dejó solo. ¿Eh? ¿Pero cómo la dejaste ir? Es que él también encontró su ilusión, por eso volto a mi lugar, a ser lo que siempre fui, un espantapájaros. No hables así, trapito. Y recuerda que la ilusión tiene alas como los pájaros. Por eso un día puede volar y abandonarnos. Pero también porque tiene alas. Un día puede volver. No lo olvides, trapito. No lo olvides. Ni bien el anciano se fue, apareció en el cielo una bandada feliz. Y desde ella, alguien pronunció el nombre del noble espantapájaros. ¡Trapito! ¡Zalapín! ¡Y familia! Sí, Salapín había vuelto. Porque como dijo el patriarca de los pájaros, la ilusión siempre vuelve. Y otra vez Trapito abandonó su colina solitaria y salió a recorrer el mundo detrás de una nueva ilusión. Hasta que a tu vida Germó la ilusión Corriendo corazón De alegría y gloria Hasta que a tu vida Germó la ilusión Tráfico Tráfico